¿Qué es tu cargo? Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Michel Galindo, mi nombre es Roberto Michel Galindo, vicepresidente del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo. Ok, me hablabas respecto a algunas iniciativas en el tema de turismo deportivo, ¿qué me puedes platicar? Precisamente, ahorita estamos trabajando con el Consejo Coordinador de Organismos Sectoriales, ya se presentó ante el Congreso la Ley de Economía Social de Mercado, ahorita después estamos ahorita por trabajar con los organismos del turismo, la iniciativa privada basada en el turismo, y después trabajaremos la iniciativa de la Ley de Turismo Deportivo, es donde vamos trabajando poco a poco con el Congreso, ya se presentó ante la Comisión de Economía, Planificación de Turismo, la Ley de Economía Social de Mercado, basada en esa, nuestras estrategias es que todo se complemente, que no sean diseñados a ocurrencias, sino que todo vaya bien con una iniciativa de ley, con una estructura y con un sentido del cómo se deben hacer las cosas, no nada más de que se pongan el qué o artículos que nada se pueden desarrollar, y con una regla de operación bien clara para cómo vamos a operar los sectores, como el turismo deportivo, de ahí te puedo decir, los operadores, dónde recurrir cuando quieren promocionar a hacer un evento, evitar toda esa tramitología, esa tramitología que a veces desgasta a los operadores, cuando alguien quiere hacer un evento en el Estado de Colima, tiene que recurrir a todas las instancias, y aquí se lleva uno o dos, pasa tres meses en un trámite, entonces es ahí donde tenemos que desarrollar en esas iniciativas de ley, órganos o aparatos o instrumentos, que la mejora regulatoria nos dé, nos facilite esa comunicación, para poder ser más eficientes, que los operadores se dediquen a hacer lo que saben hacer bien, organizar un evento, entonces esa parte es la que nos está fallando, y queremos que en estas nuevas propuestas de iniciativa de ley, vengan establecidas, y también vengan establecidas un recurso etiquetado, para apoyar a ese segmento como tal, para que sea como una incubadora, que pueda generar nuevos talentos, porque aquí en el Estado de Colima, hay mucho talento en operadores deportivos, nada más que no se les ha dado la oportunidad, de que puedan ellos establecerse como empresa, como empresa que esté formalmente constituida, y puedan tener la oportunidad de ellos, de poder generar un producto, un evento de alta envergadura, no nada más sean eventos locales, o cuando viene un evento foráneo de federación, y lo generan aquí, y lo detonan, o participan de manera secundaria, no de manera directa, entonces nosotros lo que estamos buscando es generar, crear nuevos operadores de turismo deportivo, que realmente cuando venga un evento de talla nacional, lo puedan atender, pero que hayan creado un producto base, que ellos sean un producto ancla, ya sea de bolígol, básquetbol, o lo que tú me quieras decir, pero que se desarrollen productos ancla, donde ellos sean dueños del propio evento, y cuando venga un evento grande, pues lo puedan ellos atender, y se genere ahí la derrame económica, porque esos operadores, cuando tengan la suficiente capacitación, infraestructura, pues ya generan trabajo para más gente, y la puedan ellos detonar en algún municipio, ya sea Isla Huacán, Coquimatlán, que tienen tantas bondades, todos los mismos municipios en Colima tienen biodiversidad, tienen muchas bondades, hay muchos operadores, pero yo quisiera ver cuántos operadores, legalmente constituidos hay en el Estado, muy pocos, pero, gente que desarrolla alguna actividad deportiva, de las 72 actividades, de las federaciones que existen a nivel nacional, si los buscas aquí, de manera formalmente, no los encuentres, pero ahí están, en los diferentes municipios hay mucho talento, ahora hay que facilitarles capacitación y herramientas, y darles la oportunidad de la creación del producto, hay que crear producto, en manera de turismo deportivo, utilizando las bondades de cada municipio, y las infraestructuras que hagan falta, algún desarrollo, pues, poderlas incluir en el plan, de infraestructuras, junto con turismo y CEIDUR, para que puedan ser atendidos esos productos atractivos, si te vas en turismo deportivo, basaría en hacer circuitos de ciclismo de montaña, a mí me gustaría ver un circuito estatal, con 10 rutas, una en cada municipio, donde se pueda ofertar, que exista un operador, que tenga bicicletas, para que ya cualquiera que quiera hacer uso de esa ruta, ya venga foráneo, o sea local, pueda disfrutar de una experiencia, pero una ruta certificada, hay rutas, y todos lo hacen formación, lo disfrutan, pero no hay una estrategia, donde promocione el estado, con un circuito de rutas de ciclismo de montaña, son de las estrategias que nosotros ya vamos a empezar a implementar el próximo año, estamos invitando a empresarios fuertes, te lo puedo adelantar, estoy en pláticas con el director general de TREC, para hacerle la propuesta que venga al estado, para que sea una marca, que marque la pauta, en poder diseñar una ruta, certificada en ciclismo de montaña, con bondades turísticas, pero con medidas basadas en la Federación Mijana de Ciclismo, y donde crear operadores locales, que puedan tener la certificación, para ofrecer un servicio, con una infraestructura de calidad, para el turismo de negocios, que está en Manzanillo a través del puerto, llega mucho empresario, a hacer el turismo de negocio, viene a ese negocio, busca que hacer, si no hay mucho que hacer, se regresa, se va, no genera una noche cuarto, pero si viene un día viernes, hace negocio y sabe, y es apasionado del ciclismo, y sabe que va a conocer en Isla Bacana una ruta, entonces busca un operador certificado, y si ya lo conoce, y sabe dónde buscarlo, en alguna plataforma, entonces va a ir a Isla Bacana con ese operador, y se va a quedar una noche más, y va a generar una derrama, por contratar un servicio, basado en el turismo deportivo, que vino a través del turismo de negocio, que no tuvo que haber sido un evento, fue simple y llanamente un gusto, de él sabe que hay un servicio aquí, entonces, si sabe que hay nueve rutas más, cada vez que venga Manzanillo, es posible que traiga a su familia, para que vengan, van a saber que en Colima hay que, se puede hacer algo más, que no nada más viene el negocio y se van, no, vienen, hacen negocio, se generan noche, cuarto y sábado, posible el domingo, de hacer otras actividades, pero hay que crear, hay que crear capacitación, y herramientas, a la gente que tiene el talento aquí, es lo que nosotros estamos, vamos a trabajar fuerte, en el Instituto de Turismo Deportivo, para poder apoyar a todos esos sectores, o sea, en el Estado. ¿Hay estadísticas? Estadísticas. ¿En lo local? Tenemos algunas estadísticas, de cuánta gente, yo me he dado la tarea, de caminar, te puedo decir que en Manzanillo, sabías que existe la pesca de orilla, existe, pero nadie nos ofrece, si tú vas a un hotel, y te hospedas ahorita, busca el servicio de pescadoría, nadie te lo puede decir, no está, no está vinculado, el producto, estamos trabajando, con los operadores, de pescadoría, existe un club, de 40 pescadores, promedio tienen, tres cañas cada uno, ya saben hacerlo, nada más falta certificarse, regularlos, poder acercarlos, a la iniciativa privada, hotelera, o restaurantera, para ofrecer su producto, para cuando tú vayas, a un hotel, te hospedas, generas estancia dos noches, y al siguiente día, quiero ir a pescadoría, contratas el servicio, ya viene el, el instructor, te trae la caña, te trae la, la pesca, y él te lleva al lugar, estamos tratando de definir, en Manzanillo, seis puntos, la escollera de las brisas, el área del, del hotel Marbella, el, donde está el Barceló, que son los tres puntos primeros, para la pescadoría, en la otra bahía, está el hotel Playa Santiago, el gran festival, y la boquita, para que, cuando tú quieras, ir de pescadoría, sepas con quién, pero que te dé la, la oferta, el hotelero, o el restauranter, o a través, una plataforma digital, a eso, nosotros llamamos, crear producto, y, los operadores, ahí están, ahí están, en el estado, en el municipio, se encuentran, y nada más, falta esa capacitación, y esas herramientas, ese vínculo, eso es lo que estamos, trabajando nosotros. ¿Qué apertura ha tenido Cometud, a nivel federal, con los legisladores, y los, porque también eso va a través, de iniciativas de LEVA? Claro, este, tenemos muy buena apertura, precisamente, ese 5 de septiembre, firmamos, tuvimos, ante el notario, la creación del Comité Técnico Nacional, del Consejo Mexicano, del Turismo Deportivo, estuvieron representantes, de la Secretaría de Turismo Federal, representantes, de los organismos deportivos, como, en la Secretaría de Turismo Federal, estuvo, también, el representante, de la Canirac, de la Concanaco, así como, de la, de la Asociación de Agencias de Viajes, y también estuvo, el del Comité, del, del, de la CODEME, este, representantes, del Organismo Deportivo, de la CONADE, que nos ofrecemos, estamos ya colaborando con ellos, entonces, ese Comité Técnico, lo integramos, los organismos deportivos, y los organismos turísticos, y ahí, vamos a sesionar, cada dos meses, la próxima sesión, es en el Senado, ya va a haber un foro, este día, este, 27 de noviembre, y ahí mismo sesionamos, esos organismos, que recomienden, para tomar las nuevas, estrategias del turismo deportivo, en México, ya somos una estrategia nacional, ya, este, tenemos 18 delegados, se está trabajando, con la Ciudad de México, con Puebla, con diferentes estados, ¿por qué Colima? ¿por qué yo, hay un delegado aquí, nuestro delegado de Colima, es Luis Roberto Larios Carrasco, fue director, director de deporte, de la universidad, yo fui, yo fui el iniciador, fundador del consejo mexicano, soy manzanillense, soy colimense, entonces, vengo al estado, y me interesa, que seamos un estado, modelo, en el turismo deportivo, porque lo que aquí, se replique, en estos 10, un estado tan pequeño, de 10 municipios, con toda la biodiversidad, voy a ser el ejemplo, modelo, para poder aplicarlo, en estados grandes, aquí cruzamos el estado, en menos de una hora, cuarenta, en Ciudad de México, van a hacer actividades deportivas, desde la ciudad, a zonas, este, a la zona sur, y duran dos, tres horas, y van a hacer el turismo deportivo, en Colima, lo tenemos a una hora, cuarenta, desde, climas, muy fríos, a climas muy cálidos, y no podemos ofertar, ser un destino, yo observo, que podemos llegar, a ser un destino turístico, poderlo ofertar, como llegar a Costa Rica, su base económica, está basada en el turismo, porque es Colima, Colima, ¿qué le falta? Nada más es ponernos de acuerdo, trabajar en las nuevas leyes, que se han dejado de trabajar, desde el 2005, entonces, si hacemos una nueva ley, de turismo, como la guía, de economía social, se aplique, es un nuevo modelo, una oportunidad, en el 2005, no había las tecnologías, que existen, entonces, nos rebasaron, hay que implementar, la tecnología, viene a acotar, esa brecha, entonces, esa parte, del consejo coordinador, de organismos sectoriales, ¿por qué estoy ahí? Porque trae una visión, muy clara, hacia donde quieren ir, entonces, yo quiero ser parte de ello, con todo lo que traemos, yo observo, que puede ser una oportunidad, muy grande, para todo el político. Por último, preguntarte, ¿qué eventos nacionales, son referentes del Cometud? Que nos puedas platicar, a lo largo del transcurso, tanto federados, como los que han encabezado ustedes. Hemos estado ahorita, en la Ciudad de México, colaborando, con uno de los eventos, más importantes, y que mayor derrama económica, le genera a Guanajuato, de los tres, que pudieran decir, dos fuertes, que pudieran decir, es el Rally de León, o el Festival del López, ¿cuál genera más derrama económica? El Rally. ¿Qué les ha generado el Rally de León? Ese Rally, es de los cinco mejores del mundo. ¿Qué les benefició a la ciudad? Al momento en que el Rally, pasan por comunidades, el gobierno del estado, lo tuvo que haber invertido, a las terracerías. La distancia que antes, las comunidades tenían, a la zona urbana, era de tres, cuatro horas. Ahorita se acortó, en menos de media hora, ya están. Si tú ese evento, lo quitaras, de León, tendrías un problema social, porque las comunidades, ya lo adoptaron, es de ellos. Porque cada año, lo están esperando, porque les genera una derrama, antes y después, económica. Porque las comunidades, ya tienen, caminos, de muy buen estado, y aparte, generan una derrama económica, cada vez que el evento llega. Entonces, un evento puede llegar, a detonar una zona, y que se pongan, los focos, bien dirigidos ahí, del gobierno, del ayuntamiento, en que ese evento, quitarse al gobierno de León, sería, un caos social, en lo que nosotros observamos. Entonces, ahí estamos participando, con ellos, colaboramos en la estrategia turística, con los organizadores, del mundial de León. Y como esos otros eventos, estamos también, ya ahorita, trabajando con operadores fuertes, como el grupo Pegaso, el grupo Imagen, todos ellos, de alguna u otra forma, ya estamos vinculados. y aquí en el estado de Colima, estamos, uno de los grandes trabajos, es formar el primer calendario, de turismo deportivo, oficial, que no existe. Si tú agarras los eventos, de la Secretaría de Turismo, y del Instituto Colimense del Deporte, uno trae eventos, y otro trae eventos, pero no todos empatan. Entonces, es crear un modelo, un calendario oficial, de turismo deportivo. Y sí, llevar un proceso a los operadores, para que puedan llegar a eso. Es lo que estamos trabajando, con la doctora Siria Sarraza, y la secretaria de Turismo Mara, y también el secretario Huaca, ya hemos tenido pláticas. Entonces, ese es el objetivo del próximo año, poder, con el ejecutivo, con el legislativo, para presentar las bases, y con los ayuntamientos, y con los organismos, y los operadores, poder hacer el primer calendario oficial. Y seríamos el primero en su tipo, a nivel nacional. Son de las cosas, que yo vengo a hacer en el Estado. Ser el primero en su tipo, tanto en una plataforma, donde también le permita, por eso estoy en pláticas con Héctor Aceres, una plataforma que permita al operador, subir su producto, para poder ofertar, de rutas, no nada más en ciclismo de montaña, llámese club cinegético, o llámese cualquier otra actividad, ya sea en mar, en playa, en montaña. Lo que hace actividad, hay 72 disciplinas, 72 federaciones. Imagínate la diversidad de actividades, que se pueden hacer. Muy bien. ¿Algo más quieres agregar? Pues esperamos, y muchas gracias, por toda la oportunidad, que ustedes nos brindan, y esperamos que nos sigan, y nos sigan, y nos estén apoyando continuamente. Muy bien.